...curista y todo este rollo, porque sí es como que no está dentro de mi formación, ni... ¿Te cuesta trabajar con el sentido de qué? ¿De echar un clavado? Sí, de decir, ¿en serio voy a estar en este asunto? ¿En serio voy a estar? Y mira que nos vemos un poco más, y abogados, digamos. Sí, es que sí, si llega, o sea, formativamente me... Pero yo creo que eso es la parte... Pero de eso se trata también, ¿no? De decir que no sea tan ajeno, ¿no? Y parte de esa eficacia de los derechos, y en general de los derechos de todas las personas, es el que no sabemos cómo usarlos, no sabemos que existen y... Ah, pues está la Constitución, pero si no vienen y me dicen, no sé qué es, o a qué tengo derecho, incluso también es eso. Sí, porque estamos viendo también, esto, escucharte, ¿no? No, oye, no te escuchas como abogada, o sea... Ay, ya no sé si me llaman varias veces y me dicen... Si de repente... No, 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 al contrario, bueno, yo... Soy abogada, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Internacional, maestra en Derecho Internacional, maestra en Derecho Internacional, maestra en Derecho Internacional, maestra en Derecho Internacional, y doctora en Derecho. Derecho más Derecho. Y me he hablado en materia de pedagógica, me gusta la pala. Me gusta la pala. Entonces, sí. Entonces, sí. Pero sí, ya me han dicho varias veces eso, no sé. Pero de cuáles te vas a... Pero también nosotros, o sea, bueno, porque yo te digo, desde mi formación pedagógica, me dirían, te has tratado clases, yo digo, no, no sé. Tuvimos un compañero matemático, ¿verdad? ¿Físico? Matemático. Aquí, matemático, aquí. Claro. Es un aracruzón. Y era algo así. Excelente participante. Entonces, este, bienvenida a pedagogías, este, críticas. No, hombre. Falsborda, ¿no? Este, Freire, este, bueno, de, ¿qué sabrás de mí? De demostrarnos todo esto, todas estas experiencias. Bienvenida. Bienvenida. Este, encantada de hacer conocimiento de ti, de tu labor, de tus intereses. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, un buen día a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Escucho su historia o tu historia no sé cómo te dicen. Claudia, soy Claudia. Bueno, lo que decís es que soy la abuela misma. Sí, soy igual abogada. Soy muchas aferradas. De hecho, me apasiona el derecho y me dedico a los derechos de los pueblos indígenas desde el primer día que entré a estudiar. No, no, no conozco otro tipo de derecho que no sea el derecho de los pueblos indígenas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Lo que nos va a encantar es que nos compartas y nos recomiendes también dentro de todas estas experiencias de metodologías, de pedagogías, de diálogo de saberes, en la que en realidad todas tus opiniones van a ser al contrario, más que de metodologías, necesarias para nuestros chicos. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Sí? ¿Nos pasamos? Sí. Buenas tardes. Creo que ya. Soy Burmari Turbide. Soy estudiante de doctorado en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología Social. También doy clases ahí en el nivel de licenciatura en la antropología social. Justo en este semestre estoy dando posición ético nacional. He dado antropología jurídica, también es conmutativa, mantiene en la ENA y en la de Hidalgo, así es un hidratorio en la materia, también he dado allá. Mi interés o mis intereses siempre se han centrado en la antropología política y la antropología jurídica. Son estos dos. Hace mucho, bueno, esto de tomar diplomado de seminarios hace varios tiempos que no tomé. El último que tomé fue sobre peritaje antropológico. Y justo estoy acá para nuevos aires. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Hay varios temas que sí los tengo muy claros. Pero también quiero renovarme, actualizarme. y dirijo tesis, doy asesorías también. Mucho gusto tomar. Gracias. Mucha experiencia de todas las personas. Muchas gracias. Y nos vamos para allá. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Galindo Santos, originario de la UNED de San Názaro, municipio de Linala Guerrero. Pues con respecto a mis actividades son pocas, debido a que recientemente terminé la licenciatura en la normal. Lo que sí es que me apasiona un tanto sobre lenguas indígenas. Hay más de este lado el pensamiento de lenguas y de hablantes indígenas. y recientemente estuve, bueno estoy realizando la investigación precisamente orientada al pensamiento náhuatl y con ello pues sí me he encontrado muchas cosas interesantes, sobre todo en el campo educativo. y con respecto a la ponencia presentada sí me surgieron dos dudas con respecto a lo que han encaminado los derechos humanos, o sea, la constitución como tal. El ponente ha sido una referencia acerca de la comunidad de Ayutla, igual ubica en el estado de Guerrero, como una forma de organización que en realidad yo lo veo más que la forma de organización lo tienen prácticamente los indígenas, o sea, los hablantes de alguna lengua. Y todavía, o sea, el conservar este tipo de organización es que se reconocen como tal, ¿no? Por eso es que ha sido una forma de conectar esto de los derechos humanos, lo que han realizado en las comunidades indígenas, y lo que ha realizado la educación universal o la educación estandarizada con respecto también a estas comunidades, ¿no? O sea, no solamente es en el derecho que se está atacando o se está de alguna forma intentando acabar o desaparecer pueblos, ¿no? Entonces, también desde la educación, o sea, porque no hay una educación que se imparta meramente para una comunidad indígena con esas, con las necesidades que presentan, ¿no? Que pueden ser distintas a los de la ciudad, yo qué sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, y era como la conexión que estaba realizando que sí existe este constante ataque a los pueblos indígenas. Y lo otro es que justo a esta investigación que me he abocado, he encontrado, he asistido a algunas primarias, a algunas instituciones privadas, públicas, en la Ciudad de México, y me he encontrado con esto de, que, pero, pues, para qué nos va a ser útil el pensamiento indígena, ¿no? O el conocer de una lengua indígena, ¿no? O sea, inclusive, pues sí se ve de la forma en que, pues, una lengua indígena no está para ser, este, rentable, ¿no? O sea, y no le vamos a apostar a algo de eso, porque, pues, estamos en un mundo de economía, si no, si no tenemos eso es que no, no es útil, ¿no? Entonces, sí son cosas que, pues, tristemente están muy en la mesa, este, y se siguen viendo como tal, o sea, no... Pues eso, sean como, o sea, a qué se podría orientar para que todo esto se encontrara un camino, ¿no? Hacer esa conexión, un trabajo de ciudad, comunidades, comunidad de ciudad, o sea, trabajar a la par, ¿no? Eso es lo que dices es fundamental, por supuesto, la educación fue la primera, este, yo creo, herramienta, pero la educación legitimada por la norma. ¿Se permite? Sí, claro, sí, porque es a partir de una norma que se establece un programa de educación, ¿no? Entonces, no se puede enseñar otra cosa porque no te lo permite, o sea, la norma, no hay eso. Entonces, a partir de ahí, se legitima, ¿no?, la colonialidad, la continuación de la colonialidad del poder, de la cual habla un vaticano del colonialismo interno. Entonces, hay una negación sobre que todos seamos los colonizados, solo uno se ha que quitar esa cara de colonizado. Pero no hay, no hubo, no hay esa construcción nacional donde integraran las diferencias en su originalidad a los pueblos indígenas. Se les dijo, ellos no formaban, los pueblos indígenas originales no formaban parte de la construcción nacional en México independiente. No era, no tenían derecho a ser ciudadanos. Y en aquella época estaba el punto del contrato social, del constitucionalismo, del Estado moderno. Entonces, el ciudadano era un elemento fundamental en esa construcción. Porque el ciudadano era el que portaba el poder a esa figura política del Estado, no para defender sus derechos y defender sus derechos también. El ciudadano, igual, los pueblos indígenas no eran ciudadanos. No podían acceder a la ciudadanía. Están las leyes constitucionales en 1836, donde se establecen los requisitos para acceder a la ciudadanía mexicana. Entre esos requisitos era hablar español, hablar castellano. Y, por supuesto, escribirlo, ¿no? Tener una renta mensual de cierta cantidad de dinero, me parece que eran 200 pesos, no sé cuántos sean los nuevos pesos y lo hago ahora a cambio de dólar, no sé. Pero era una cantidad que ya cuando te la están poniendo como requisito para acceder a un derecho, ya no se vuelven derechos, era un privilegio, ¿no? Era una cuestión dedicada exclusivamente a ciertas personas. Por supuesto, a aquellos que estaban encargados de la responsabilidad de la colonialidad, ¿no? Posteriormente, en 1850, también se establece que uno de los elementos para perder, o una de las situaciones que provocaría la pérdida de la ciudadanía, era el trabajo doméstico. Si estamos hablando de que los que realizaban, las personas que realizaban trabajo doméstico, pues, eran principalmente los pueblos indígenas, bueno, sobre la construcción de los pueblos indígenas en estas tierras, aún por el México independiente, pues, no se iba a romper esto de ninguna manera. Entonces, hay un elemento más para comprobar que los pueblos indígenas, las personas originarias de estas tierras, no tenían derecho a construir, a participar en este desarrollo del México independiente en su propia tierra. Entonces, ahí, imagínense, se está instaurando también ese poder, esa violencia, ese derecho, y, por supuesto, todo iba a tener que ser concluyente con eso. Pues, si para ser ciudadano tienes que aprender español, pues, entonces tienes que enseñar español. Y, entonces, también hay una consecuencia terrible de parte de los pueblos indígenas, que es que los padres y madres ya no quisieran enseñar el idioma, pues, ¿por qué? Pues, porque no quieren que sus hijos sean maltratados, que sean discriminados, que sean violentados, o que, en el mejor de los casos, no es que tengan la posibilidad de acceso a lo que los padres vivían, por el simple hecho, pues, de ser indígenas, de hablar su propio idioma, ¿no? Entonces, ahí también hay una consecuencia de pérdida de identidad y también pérdida de derechos, ¿no? De ser quienes somos. Y, sí, a ver, seguiremos hablando, si no parece, no sé si quieras decir algo sobre esto. Yo creo que mejor les damos el tiempo a ellos para que nos presentemos. No, era para que no dejaran así, como, votando a esto. Bienvenido, muchas gracias por tu interés y motivación para venir. Y de una normal felicidad. Y de una normal felicidad, hasta que acabas de terminar, ¿no? Entonces, felicidades por eso. Felicidades. Vamos, este, con la compañera. Hola. Hola. Yo me llamo Bianca. Y estudié ecología y especies y princesas en el país. Pero, desde mi llegada a México he ido como, infusionando en temas de derechos humanos y en particular, en lo particular de derechos humanos. Pero, digamos, de manera un poco desordenada o más bien autónoma, ¿no? Y, bueno, y ahora, bueno, eso me permitió, obviamente, abrir mi campo de conocimiento y realizar como un cambio de mirada. O sea, yo estudié en Europa. ¿De dónde vienes? De París. De París. Ah, verdad. Ya pasó lo mismo. ¿Ah, sí? No. Entonces, bueno, me dio la oportunidad, sobre todo, de desarrollar una mirada latinoamericanista, que no tenía antes, de forma lógica. Y, bueno, ahora estoy proponiendo un trabajo de investigación sobre los mecanismos de defensa para el derecho de la política media por parte de las comunidades indígenas, frente a la implementación de megaproyectos en el actual gobierno, ¿no? Como enmarcándolos dentro de un contexto regional de gobiernos progresistas latinoamericanos. Aunque, bueno, México llegó un poco más tarde, pero, pues, justamente utilizar este antecedente regionales como marco de referencia crítico para, justamente, observar las actuaciones del gobierno actual y cómo se organiza desde adentro la resistencia en contra de sus proyectos. Y, dentro del marco de investigación estoy colaborando en particular con el CRIPS, que es el Consejo Regional Indígena Popular del CRIPS, Nicaragmul, ¿no? Estaba con ellos la semana pasada porque ellos ya están organizando, justamente, esta resistencia. Y, bueno, en este caso era un foro-taller sobre el buen vivir. Y, justamente, estaba expuso Elisa. Y, pues, fue muy interesante porque era... Obviamente hubo como exposiciones de arqueológicos para dar un poco de contexto y definiciones, conceptos, etc. Pero ahora eran también como mesas de trabajo sobre, ok, qué es lo que no quieren, cuáles son sus experiencias, ustedes como comunidades, aquí en el sureste, de que en igual forma han sido impactados por los megacréditos. Y ahora, ¿qué queremos hacer frente a este gobierno para el cual todos votamos? Pues, literal, todos los gobiernos votando. Y dar contenido al buen vivir, ¿no? Y empezar a establecer planes eleccionales y debatir, discutir. O sea, lo que yo más me acuerdo es dar contenido, dar contenido al buen vivir y, sobre todo, comunicar entre ustedes, ¿no? Al nivel interfamiliar, intercomunitario y, bueno, allá dentro de su misma comunidad. Y, obviamente, se tomaron como varios acuerdos al final de este fin de semana de juntas y de discusión. Y, bueno, yo espero tener...